¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa esta valería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de RetoSpectre 2 El modo carrera con el Manchester City nacionalizándolo Y... 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 y madre mía, tenemos problemas, ¿vale? Tenemos problemas financieros, financieros sobre todo Vamos a ir viendo, estamos en el segundo episodio, como ya he dicho Tuvimos el primero y os dije que me dejaseis en los comentarios jugadores para... para... para los suplentes, ¿vale? Jugadores suplentes Vale, eh... bien Lo... lo tengo aquí delante, ¿vale? Por si les tengo que echar un ojo hoy Pero... pero... pero me da bien que no, ¿vale? Me da bien que no Porque todavía no podemos fichar suplentes si ni siquiera tenemos un equipo titular, ¿vale? Vamos a ver, eh... tenemos ahora mismo negociaciones al señor Layana Sí, me habéis dicho que se... se pronuncia Layana Pues Layana, pues Layana, como digo, eh... estamos ahí negociándolo, ¿vale? Tenemos también una oferta del... City, eh... del City, no, una oferta al City Al City, a mí Eh... he avanzado un día, creo Sin querer Y... básicamente veis aquí que he vendido a Turé Y que ha recibido esta oferta por Otamendi Del Chelsea 16 millones Poco, muy poco Voy a pedir... yo creo que voy a pedir 25 Otamendi es un buen central, ¿vale? 25 millones yo creo que no es nada exagerado Eso por un lado Y por otro, como digo, tenemos que ir fichando a jugadores Eh... ¿qué jugadores? Pues tranquilidad, ¿vale? Tengo a... a los que a mí me gustaría fichar aquí en la preselección, ¿vale? ¿Hace falta un lateral derecho? Klein Un central Smalling Y un extremo derecho O izquierdo Mmm... No sé, me voy a decantar por el izquierdo Realmente he estado mirando y... De hecho, he puesto... he puesto el filtro en extremos derechos e izquierdos Eh... ingleses Y a ver, estaba Walcott con 81 de media Pero, eh... sin potencial, ¿vale? Sin potencial quiero decir que su potencial es 81 No va a subir... no va a subir más Entonces, creo que va a salir mejor fichar a Oxlade Chamberlain Que... tiene 79 Y... eh... Tiene 86 de potencial, si no me equivoco Va a subir bastante Así que es una de las opciones para hoy Eh... Alcanzaría a Walcott en... Poco tiempo Así que creo que sale bastante más rentable Además de que creo que es un jugador que puedo poner en ambas bandas, ¿no? Sí, MD y MI Sí, lo puedo poner en ambas bandas A Walcott seguramente también, pero bueno Eh... ¿Qué más? Smalley Eh... Hace falta un central contundente, ¿vale? Esto aún no lo es 80 de media es poquito No puedo fichar otro central flojito No puedo ir con dos centrales flojitos a ganar una Premier, una Champions Y lo que me pidan Eh... como comprenderéis Y por último, Klein Pues bueno, eh... Klein Estaba entre Klein y Walker No sé, Klein lo veo un poco más joven Tiene prácticamente la misma media Seguramente me va a salir un poco más barato Eh... No hay más, vaya No... No hay ningún motivo por el que... Por el que esté Klein o... O... Antes que Walker Eh... Welbeck No sé por qué lo tengo aquí Seguramente es mi opción, ¿no? Para... Para delante o suplente, ¿no? Quizá También me habéis hecho a Rashford Eh... Me habéis recomendado a Tom Davis Eh... Un montón de jugadores Así, sinceramente Barclay Barclay es un buen jugador Y sin duda Mmm... Podría ficharlo y quitar a Delft La cosa es... La cosa es... Que no tengo dinero Que no tengo dinero Estáis viendo aquí Eh... Voy a enseñaros 47 millones Y tengo que pagar ahora 36 por la llana Pues... Pues ya me diréis Ya me diréis lo que voy a hacer Oferta por De Bruyne Vale, esto es bueno Porque De Bruyne es uno de los más caros ¿Por qué me ofrecen 10 millones menos de su valor? De Bruyne 80 millones, tío Y... Y estoy pidiendo poco 80 millones Y estoy pidiendo poco Cuidado 80 millones De ahí no bajo La llana Se viene al equipo, ¿vale? Eh... Sin más Sin más La llana solo teníamos que aceptarle el contrato Solo teníamos que esperar a que... A que la llana aceptase Y ahora que ha aceptado Lo tenemos ya en el equipo Vale Pachin, compañero Eres muy grande Pero te vas a blanquillo, ¿vale? Sin rencores, pachin Sin rencores Madre mía Vamos a sufrir, eh Ya os lo aviso Vamos a sufrir Bastante No sé si que es eso que está sonando, tío Mi móvil No es ese Es el móvil de mi hermano, tío Se lo ha dejado aquí Se lo ha dejado aquí el móvil Pues está sonando Y... Y... Y no sé desbloquearlo, ¿vale? Así que no... Puede que esté sonando durante todo el vídeo Puede que lo lance Vale Lo he lanzado lejos Espero que... Allí no se escuche Vale Vamos a seguir Vamos a seguir A ver A ver porque estoy aquí yo un poco... Un poco perdido, ¿vale? Un poco perdido Ojo, ojo, ojo al vídeo Ojo al vídeo Madre mía Como se me ha escuchado ahí hablar En el anterior episodio A ver Eh... Ha aceptado 20 por Oxlade Chamberlain 18 y medio por... Por también Y que no, que me paguéis más, tío Más Más, quiero más 24 Venga, 24 Te bajo un millón Pero no te bajo más, tío No bajo más, Chelsea No bajo más, tío Porque es que si no... No saco dinero Y si no saco dinero No puedo fichar 40 millones ¿Qué le da a mí, Pedro? Se está yendo de las manos esto ¿Cómo no? ¿Cómo me va a costar? Que es que no tengo para ofrecerle No tengo para ofrecerle Y... Y... Y a ti Oxlade Chamberlain Tampoco tengo para ofrecerte, ¿verdad? ¿Me he pasado con los 20 millones? Puede ser, ¿eh? Puede ser que me haya pasado, ¿eh? No lo sé Bueno, vamos a seguir Puede ser que me haya pasado, ¿eh? Puede ser que me haya pasado No lo sé Vaya, a mí me parecía algo razonable El Barça acepta 80 por De Bruyne Podría haber pedido más Si acepta así de primera Podría haber pedido más Está clarísimo Bueno, Smalling 40 millones Como veis ahí Y Klein, pues, otros 40 Y Oxlade Chamberlain Parece que 20 Yo creo que esa Yo creo que cuesta 20, ¿no? Este jugador No cuesta menos, ¿no? ¿O sí? No, no lo sé No lo sé No, no lo sé Ando perdido Vamos a seguir El Arsenal quiere acabar En la parte alta de la tabla Ojo, ojo Que ya van anunciando Los finales previstos El Arsenal que es el primero Final previsto 3-0 Sí Si el Arsenal es el tercero Mi final previsto Campeón de la Champions ¿No? A ver Valor 14 millones Yo he ofrecido 20 Yo creo que es más o menos Lo que iba a pedir El Arsenal Vaya Ofrece 23 por Otamendi Vamos a aceptarlo Porque estoy viendo que Les está costando Les está costando subir Y... Algo más Podemos hacer algo más No, no podemos hacer nada todavía Pero estamos a punto de vender A Otamendi Estamos a punto de vender A Otamendi Espero que llegue a una oferta En condiciones Por Agüero Porque ya llegó una Pero... Vaya oferta Y jugador vendido Si es de Broin Si es de Broin Podemos Seguir haciendo Cositas Klein 82 y media Tiene incluso más De la que Había visto yo No sé si habrá subido ¿O qué? Vale, tenemos Vale, vale Hemos vendido a Otamendi Y a de Broin Vale, pues ya lo podemos hacer todo A ver Podemos mandar Todas las ofertas ¿Vale? Podemos mandarlas Y ya veremos Si las podemos llevar a cabo O no Pero de momento Mandarlas Si que podemos Piden 40 Voy a ofrecer 30 Creo que 40 Es demasiado Vamos con 30 Y a ver qué dicen Y Smolin 36 Venga, 36 Iba por el 35 Pero no, 36 Ya es por encima Ya es por encima De 35 A lo mejor cuela No lo sé Pero todo lo que podamos Ahorrarnos Todo lo que podamos Ahorrarnos Bueno es Tenemos ahí A Oxlade-Chamberlain Ya, eh Lo tenemos ya aquí Paolo Fernández Te cedo Al Morecambe Al Morecambe Joder, qué grande El Morecambe, tío Grandísimo Y oferta El Red Bull Leipzig Un gran equipo Que se ha formado A base de jugadores jóvenes Muy jóvenes Y que lo está haciendo Muy bien en la Bundesliga Y quiere otro jugador Joder, más Gia de Nacho ¿Cuánto le podemos pedir? 15 Vamos con 15 Y a ver qué dicen Vale, eh Tenemos aquí a Oxlade-Chamberlain Lo aceptamos Ya no, sí Si lo aceptamos Nos quedamos con 86 millones Creo que me da para fichar A Smoling and Klein Sí, 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 sí Sí, sí, sí Me da para fichar A Smoling and Klein Y aún tengo que vender jugadores Vale No va tan mal la cosa ¿Vale? No va tan mal la cosa Parece que vamos a poder formar Un equipo titular El equipo titular Parece que lo vamos a poder formar Y ya veremos el suplente Oxlade-Chamberlain Aquí está Y lo vamos a poner Lógicamente por Roberts Eh... Sí Eh... Sterling Estoy pensando Estoy pensando No sé a quién ponerle a la izquierda Son los dos diestros Los dos realmente pueden jugar Por ambas bandas Los dos Tiran más por la derecha Que por la izquierda Así se va a quedar Así se va a quedar, tío Eh... Sí, porque yo Oxlade-Chamberlain No lo he visto de jugar Mucho por la izquierda Tampoco es que yo lo haya visto Tampoco es que yo lo haya visto Mucho de jugar a este Este chaval Pero... Pero bueno No sé Eh... Nos oferta por Mangala Vamos a venderlo ¿Por cuántos? 15 Vamos a pedir 15 también Eh... ¿Qué estoy haciendo? A ver 15 15 y ya está A ver si el Bolonia Suelta ahí 15 millones Y si no, pues Habrá que negociarlo Vamos bien Vamos bien Yo esperaba vender menos, eh Esperaba vender menos De lo que estamos vendiendo Todavía queda El grande, ¿no? El grande, ¿no? Ya hemos vendido uno de los dos grandes Que era de Bruy Queda el otro Que es Agüero Por 30 millones, ¿veis? ¿Veis? Nunca pagáis Lo que piden los equipos, tío Siempre intentad sacar Intentad pagar el mínimo Siempre Me pedían 39 y medio Y por 30 me lo voy a llevar Klein, te vienes tú también al equipo Te vienes tú también al equipo Y con Klein Y con Smalling Que aún no sé Por qué no me contestan Con Klein y con Smalling Vamos a formar ya El equipo titular Y ya a partir de ahí Todo el dinero que tengamos Va a ir destinado a suplentes Bien, ¿no? Sí Creo que sí Y ya en los suplentes Es donde entráis vosotros ¿No? A ver Podríamos hacer un fichaje más de titular Eh... Que sería el de Barclay Yo creo Y quitad Podría ser un fichaje más de titular No lo sé Ya eso habría que verlo Pero Barclay Sí que es un jugador Con muchísimo potencial Yo lo sé Lo habéis dicho además Y... Y... Podría ser un buen jugador El problema El problema que estoy pensando Norito al Bayer Vale, perfecto Me ahorro su sueldo Es importante eso, eh Parece que no Pero es importante Y después cuando vuelvan En el mercado de invierno Nuestros jugadores Los podré vender Y eso está bastante bien Eh... Lo que decía Si ficho a Barclay Vamos a tener a Barclay Que es ofensivo Vamos a tener a Dele Alli Que es ofensivo Y vamos a tener a Lallana Que no sé si yo No sé yo si lo podría poner el MCD 36, ¿veis? ¿Veis? Pedían 43 Ofrezco 36 Y aceptan Incluso puede que con 35 Hubiesen aceptado No lo sé No lo vamos a saber nunca La verdad Bueno, bueno El primer equipo Smalling puede venir Y acompañar a Stones En la defensa Bien, vale Bien Creo que vamos bien No para de sonar la silla No sé por qué Está un poco tocadilla ya Y vamos a ver Vamos a ver Porque La Lallana La Lallana Todo MCD A ver Vamos a echarle Un ojo de estadística 62 entradas 68 de robos A ver 60 de marcaje A ver Quizá Quizá 67 de fuerza Eh Quizá Eh Quizá No es el mejor Centrocampista defensivo Pero Yo creo que puede funcionar ahí Tampoco Bueno Delft Delft Sí que está mejor A ver No tiene mucho más marcaje Pero sí que tiene 72 entradas 73 de robos Eh Fuerza tampoco es que tenga mucha Pero Sí que tiene más entradas y robos ¿No? Eh No sé 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 Quizá puedo buscar un Centrocampista defensivo También es otra opción Sí Vamos a ir buscando ya más jugadores Eh Jugadores para suplentes Quiero decir Porque Lógicamente Ya hemos Ya Ya con Smolin y con Klein Lo tenemos hecho Y nos va a sobrar Nos va a sobrar Dinero Willsear Willsear sí que es un jugador Que me gusta Es un jugador que puede jugar No No está excedido Hombre Es verdad Tío Se me ha olvidado que Willsear estaba excedido En el Burmouth Eh El Burmouth No sé cómo se pronuncia Este equipo Da igual Eh Está excedido Tío Está excedido Pero este jugador Sí que me valía Para medio centro defensivo Y además lo habría puesto De titular Sin problemas A ver Vamos a Vamos a pensar ¿Vale? Vamos a pensar Eh Bueno Voy a pensar Y voy a Voy a mirar los comentarios No 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 voy a mentir Vaya Eh A ver A ver Un poco así los comentarios Por encima Había pensado Yo había pensado En Dreamwater Dreamwater Sí que puede funcionar Perfectamente Pero es que no sé Yo No le veo yo Una media demasiado alta A Dreamwater Como para ponerlo De titular Estoy viendo por aquí Que me habéis dicho A Henderson Henderson Del Liverpool No es tontería Henderson Henderson Podría ser Podría ser Eh Este Este no Si es este Es MCD Viene como MCD Es verdad Este es uno de los jugadores Creo que le hicieron un cambio de posición Eh Cuando sacaron los app Vale Pues ya está Este jugador Lo ficho Lo pongo de MCD Vale No sé que media tendrá 81 82 83 incluso No 83 no creo que tenga Pero tiene 81 82 seguro Y además Es MCD Lo podría poner ahí Perfectamente Vale pues De momento Vamos con eso Y vamos a ir también con Con Welbeck A ver Rashford está bien Pero Welbeck Yo creo que Welbeck En este momento Es mejor En este momento Del FIFA Quiero decir Lógicamente En este momento En este motocarrera En el que estoy haciendo esta oferta Es mejor Welbeck Vamos a intentar ficharlo Vamos a avanzar un poco Vamos a avanzar un poco Porque Que esto no avanza tío No avanza Estamos a principios de agosto aún Eh Superior a la validad del jugador Que exagerado Solo es el Bolonia tío Negociamos un poco Hombre Final previsto cuarto Quieren que gane la liga Jugador clave Harry Kane Eso sí que puede ser posible ¿No? Agüero se va a ir Sí Jugador clave Espero que sea Kane Espero que Kane sea Jugador clave Fichamos a Klein Otro más Que viene al equipo Y ¿Quién se va ahora? ¿Quién se va ahora? Pues se va a ir Por ejemplo A ver A ver A ver A ver La liada Es que Es que tío Le doy a la izquierda Y tira para abajo Estoy harto tío No sé por qué pasa eso En fin Eh Company Te vas a ir Compañero Al Fuera Te vas a ir fuera Te vas a ir fuera Klein Eh Llega al equipo Y Como digo Ya solo quedaría uno Dos si acaso Si contamos a él Oxlade Chamberlade Lo iba a poner a entrenar Pero ya tiene 80 de media Ya estáis viendo Es un jugador que sube Es un jugador que sube Tiene potencial Así que Bien Vamos a ir pensando No 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 Vamos a seguir avanzando Porque tenemos que fichar a Smalling Y quiero ver Cuanto me queda después de fichar a Smalling A ver Podría hacer el cálculo Pero paso 80 de media Este Oferta rechazada Por Henderson Es demasiado valioso He ofrecido 20 millones ¿No? Si Entre 25 y 29 25 25 25 Pues si cuela Cuela Y si no pues habrá que ofrecer más Eh Sigamos Oferta de contrato aceptada Vale Tenemos aquí a Smalling Que llega al equipo Y nos quedamos con 20 millones Eh 20 millones Y 225 De presupuesto salarial Vale Habría que ver eso ahora Habría que ver eso ahora Para ver si es posible Fichar a Henderson Pero yo diría que sí Vale Pues con Smalling Eh Formamos ya un equipo aquí Y Bueno Bien De momento Todavía ni siquiera tenemos el banquillo Eh De ingleses Pero bueno Poco a poco Vale Poco a poco Poco a poco No podemos hacer milagros A ver ¿Cuántos quedan? Quedan dos jugadores Eh No ingleses En En el banquillo Voy a poner a Silva No sé por qué estaba Gabriel Jesús Y como digo Eh Quedan dos jugadores No ingleses En el banquillo Es decir Tenemos 11 y 5 Tenemos 11 y 5 Son 16 jugadores ingleses Mínimo yo diría que habían falta 20 Mínimo 20 Yo creo Es que es que es lo que dije Hace falta dos plantillas Tío Si no tenemos dos plantillas No tenemos nada que hacer Vamos a ver a Henderson Si lo fichamos Y Y si seguimos vendiendo Ahora mismo Estamos a la espera De vender realmente Estamos a la espera De vender Porque con el fichaje De Henderson Nos quedaríamos sin nada 27 millones Huelve Uh Caro eh Vale Acepta el repugn En siglo Y Egea Nacho Y ahora tenemos oferta Por Fernando Vamos a ver si podemos sacar 10 millones por él Si cuela Cuela Si cuela Pues cuela Eh 27 por Huelvec Eh Podría ofrecerlos Bueno No A ver Si pero no Eh Vamos a Vamos a ofrecer 24 24 Venga Si que se ajuste eso Y ofrecemos 24 De momento por Huelvec También tenemos que ver Henderson Cuanto nos puede costar Es que A ver No se La prioridad Yo creo que ahora mismo Es Henderson Porque Delph A ver Delph Se la estamos sacando En pretemporada Pero no se yo Si va a dar ese nivel Durante toda la temporada Prefiero confiar en Henderson 82 y media Bien Bastante bien Y ¿Cómo? Entre 25 y 29 38 y medio Pues muy bien Muy bien Hemos vendido a alguien ¿No? Creo que hemos vendido a alguien Bueno Vamos a Darle al entrenamiento Eh Ya estos jugadores No son titulares Realmente podría poner a otros Realmente Podría poner a otros Y voy a poner a otros Voy a poner a otros Vamos a poner a A Stones Vamos a poner a Stones Un poco a entrenar Y vamos a poner a Oxlade Chamberlain También Vamos a entrenar un poco A los titulares Aquí podría entrenarlo Pero no Tiene 85 de media Tiene una media altísima No veo necesidad De entrenarlo Oxlade Chamberlain No dice aquí nada De que sea prometedor Pero da igual Lo voy a entrenar Tío Estoy obligado Y después estos dos Realmente se pueden quedar ¿No? Porque van a ser portero Y portero suplente Y uno de los centrales suplentes Hace falta Es que realmente Hace falta entrenar A los suplentes Tío A los titulares Sí Un poco Un poco los podemos poner Pero Hace falta entrenar A los suplentes Porque nos hacen falta A jugadores suplentes Para afrontar La temporada En fin No sé qué vamos a hacer He superior a la validad De jugador No lo veo yo tan superior ¿Qué quieres que te diga? Tenemos ahí a Welbeck Pero de momento De momento No vamos a hacer nada con él Básicamente porque No es prioritario Henderson Se podría decir que sí Tiene 4 puntos más de media Que Delft 11 millones y medio Los dan Bien Y oferta por Unal Pues si te vas tú también Perfecto Por mí perfecto Por mí como si os vais Todos los no ingleses Por eso Por algo estáis Transferibles O cedibles De hecho ¿Cuántos jugadores Quedan por salir cedidos? Tienen que quedar unos cuantos Mirad la cantidad de jugadores Que hay todavía transferibles 11 millones Que puede costar Mangala 21 y medio Nazi 13 Fernandinho 24 Company 10 Zabaleta 10 Colaro 9 Jesús Navas Agüero que son 80 Por lo menos 40 40-50 Silva Y quedan varios jugadores Todavía por ceder Con sueldos altos Como el de Gundogan Sané Bravo O O este jugador Muy Aaron Muy ¿Quién es este jugador Que cubre 105.000 al Bres? ¿Esto es al mes o a la semana? ¿Cómo era esto? ¿Era al mes o a la semana? Bueno Da igual Ese jugador está Por encima de la media No sé por qué cobrará tanto En fin Vamos a Seguir Vamos a seguir un poco más ¿Vale? Van ya a más de 20 minutos Pero no pasa nada Vamos a seguir un poco más A ver si vendemos alguno Cedemos o No sé O conseguimos algo 30 millones de Henderson Me impedían 38 y medio Si no me equivoco Vamos a ofrecerle Lo que nos pide Para que acepte rápido Y sin problemas Y vamos a fichar a Henderson Va a ser el último fichaje Del episodio de hoy Y después de esto Vamos a centrarnos En fichar jugadores suplentes Ya veremos aquí Ya veremos aquí Una del 4.200.000 Te voy a aceptar Porque no veo al Bastia Con mucha intención De subirlo Los ultras del Bastia La liaron el otro día Madre mía Qué bestias que son Qué bestias que son Cómo se les ocurre Saltar al campo A pelearse Con los jugadores del Lyon Cómo se les ocurre Cómo está el fútbol Cómo está el fútbol De verdad Es increíble Bueno Bueno, no sé a qué ha venido eso Ha salido el Bastia Y no sé Lo he dicho Ya está Partido contra Sunderland Que empieza la liga Pues la empezamos La empezamos Sí, sí No sé Molaría empezarla Molaría empezarla Porque no hemos visto Ningún partido Hoy Venga, vamos a empezar la liga Aún no tenemos Todo lleno de ingleses No De hecho no De hecho vamos a tener A tres jugadores no ingleses Porque hay uno de ellos Lesionado Vamos a tener A tres jugadores no ingleses Pero es que tampoco Tenemos otra opción Es que No podemos hacer otra cosa Vale Al menos van a estar En el banquillo Hay posibilidad De que no salgan Al campo Baja Es una posibilidad baja Pero ahí está Oxlade Chamberlain Que marca su primer gol En su debut Ahí está el tío Qué máquina, ¿no? Hemos hecho bien En dejarlo a la derecha Sterling Que ahora estoy en la izquierda Y marca goles también Marca goles Sterling Marca Woods ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es que un Transunderland En casa Un partido fácil Marca Silva Joder Lo primero que he dicho Que no marque Joder Silva, tío No falles penaltis Silva No falles penaltis Lo primero que digo Espero que no salga un jugador No inglés Pues toma Sale Silva Y marca de penalti Tómate los huevos En fin En fin Henderson Quiero aceptarte Para acabar el episodio Ya así No, no No, no ¿Qué es esto? Agüero Que no te decepciones No estás desde el inicio Estás transferible Agüero Tienes que salir del equipo Hace falta Es necesario Que salgas del equipo Agüero Para que puedas reforzar El equipo de ingleses Tío Porque si no Vamos a tener un problema Agüero Así que cuanto antes Te vayas mejor Vamos a seguir Y quiero aceptar a Henderson ¿Vale? Antes de acabar Lo he dicho Y lo voy a cumplir ¿Vale? Tenemos un mensaje Jugador vendido Que no ¿Dónde está Henderson? Un alza y albastia Que sí Que muy bien Henderson Acepta el contrato El United ficha a Bardi Joder Una de las pocas opciones Que teníamos para fichar Para la delantera Se la lleva el United Me parece perfecto Me parece perfecto Llega Henderson Y con esto Completamos El equipo titular No voy a fichar A ningún jugador Mejor De los que ya tengo Solo voy a fichar Jugadores Peores Jugadores peores Pero que me sirvan En fin Aquí está Henderson MCD Vamos a ver Estadísticas defensivas 73 de marcaje 76 de entrada 80 de robos Está perfecto Está perfecto Es lo que buscaba Para esa posición Pues bueno Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Os leis A ver si ha empezado bien A Kane no le veo Ningún futuro en el equipo Pero bueno Ahí va a estar Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!